¡Viva! ¡Viva! Fede Valverde de la Duruguay, con lo cual eso permitirá a los dos jugadores estar en Madrid trabajando con Pintos, llevando a cabo ese plan específico de trabajo de manera que puedan estar al 100% para Ancelotti cuando termine el parón de selecciones y todo vuelva a la normalidad, que es cuando empieza realmente la cuesta arriba de la temporada. Al fin y al cabo, desde la vuelta a finales de noviembre, ya todo diciembre se jugará cada dos días y luego ya enero, febrero, marzo no hay ningún tipo de parón. Daos cuenta de que en enero comenzamos la Supercopa, en febrero vuelve la Champions otra vez, en marzo sigue todo igual porque además este año el Mundial no será en verano sino que será hacia, si no recuerdo mal, noviembre, más o menos octubre, noviembre de 2022, con lo cual no hay necesidad de estar parando la competición cada dos por tres y lógicamente vamos a necesitar jugadores, bueno, como Rodrigo y como Fede Valverde, seguro y lógicamente tienen que estar evidentemente en las mejores condiciones. Lo de Rodrigo, bueno, pues será un pinchazo en el femoral izquierdo, quiero recordar, y bueno, pues una vez que se pueda recuperar, se incorporará. Yo creo que va a ser la primera opción de Carlo Ancelotti, honestamente. Y luego lo de Fede Valverde, pues hombre, está un poco, en mi opinión, por detrás de la fiabilidad que le está dando a Ancelotti, el centro del campo con Kroos y este Luka Modri, pero si hay una oportunidad, pues también tendrá, lógicamente, posibilidades de jugar, aunque ya digo que lo tiene un poco complicado porque si ahora Ancelotti se vuelve a recostar sobre la tranquilidad del colchón que le proporcionan Kroos, Modri y Casemiro, veo yo difícil que vuelva a apostar por la gente joven como Fede Valverde.